Soluagro nació en el 2014. La empresa inició porque había una necesidad de empaque hermético para la industria cafetanera. Es decir, había una necesidad de resguardar el café de exportación. Para esto se usa una bolsa plástica multicapa que tiene altas propiedades de barrera contra el oxígeno y la humedad. Ahora estamos ocho años o ocho años y medio más tarde vendemos una rama de productos, unos 30 productos. Sigue siendo 30 veces más que lo que se hizo inicialmente y siempre enfocado en la rama del empaque para granos. El empaque para granos de exportación estamos hablando de café, cacao, nuez de macadamias, un poco de cardamomo. Pero si tuviera que decirte concretamente el 90% del negocio es café y cacao. ¡Gracias!